Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, yo soy M.Tamesh, o el Pugamer, como sea que ustedes me conozcan, y hoy vamos a probar un equipito que se llama Bitóxico, o sea, C. Tóxico, porque aquí la estrella del equipo va a ser Snizzler. Ya habíamos visto anteriormente que Snizzler se usa mucho utilizando los campos, antes se utilizaba con IndieDee para activar la semilla psique, y así activar su habilidad de Liviano, que sabemos que Liviano, cuando pierde el objeto, duplica su velocidad, haciendo esto, haciendo que Snizzler sea el Pokémon más veloz en el campo, y pues va a ser la misma dinámica, pero ahora con Miraydon, ahora podemos utilizar la habilidad de motor hadrónico de Miraydon para que plante el campo, y así la semilla electro, en este caso de Snizzler, se active y a la vez se active su habilidad Liviano, haciendo que Snizzler sea el más rápido, y pues aprovechando su velocidad podamos pegar lo que ocupemos meter primero, Garra Nociva, Bocajarro o Acróbata con Tera Volador, para que Acróbata haga todavía más daño, y pues protección para estar ahí ganando turnos, pues básicamente este es el combo, empiezas con Snizzler, Miraydon, se activa todo, si tu oponente mete IndieDee o mete Rilabum para cambiarte los campos, pues se activa primero la semilla electro, así que Snizzler va a seguir estando potente, y pues puedes meter Volteo Cambio con Miraydon para meterlo, o sea para guardarlo, metes a Wimsicott o a Incy o a Ogre con Urchifu, depende del Pokémon que ocupes, al lado de Snizzler, y pues Miraydon lo guardas en el back, y para volver a meter el campito y que Miraydon pueda sacarle provecho a su campito, con su misma habilidad de motor hadrónico, con chaleco asalto para que aguante un poco más los madrazos, y pues básicamente este es el equipo, Incineror y Urchifu son los mismos de siempre, Incineror con Fuego Fatuo nada más es la variante, y Urchifu es el de Pañuel de Elección, y Wimsicott pues es el soporte para meter Viento a Fin, trolear con otra vez, y pegar fuerte con Fuerza Lunar, y Ogre Pong, ojito aquí, es el de tipo Roca, porque se está viendo que este Ogre Pong le saca más provecho a todos los, digamos, legendarios que se están viendo, ¿no? Va bien contra Groudon, va bien contra Ho-Oh, va bien contra Lugias, va bien contra Calyrex Yellow, va bien contra Incineror, sin Error, va bien contra Urchifu, así que pues este Calyrex, perdón, este Ogre Pong, se está viendo mucho y lo vamos a seguir viendo más en el meta, así que aquí está el código de renta, si quieres darle Machin, si quieres ver cómo se pusieron los gameplays, yo te invito a que me acompañes a verlos. Me suena que tenemos un equipo enfrente de espacio raro con IndieDee, probablemente IndieDee, lo vaya a meter, y no sé si la florecita, no recuerdo su nombre, tenga Follow Me, si tiene Follow Me, y ya valió Cabecín, el Urchifu, rayos y centellas, digo, podemos aguantar con Incineror, yo creo que sí podemos aguantar, y vamos a meter Snissler, Miraydon, Incy atrás y tal vez Ogre Pong, la lanza glacial la aguantamos, Whimsicott para control de velocidades, no, mejor Ogre Pong, iba a meter un Urchifu, pero no, vamos a meter a Ogre Pong, porque Ogre Pong puede pegar con Garrota Liana, con tipo roca, y eso nos llevamos a Torkoal y así, pero bueno, vamos a ver qué, qué nos dice la tarjetita de hoy, a ver, pásamela, qué dice, qué prefieres, y déjenmelo ustedes en los comentarios, qué prefieres, una dulce mentira, o la amarga verdad, ay perros, que me la pones bien difícil, perfecto, el oponente empieza con el lead deseado, empieza con Indidi, Calyrex, tal vez Indidi haga follow me, y con Calyrex meta el espacio raro, así que, yo aquí me voy, me largo de aquí, con esta señorita, con Miraidon, aquí le damos Garra Nociva a él, en dado caso que haga follow me, y, probablemente va a ser follow me, yo aquí hago Incy, puedo meter a Incy, siento que es lo mejor, de así aguantar, mmm, vamos con, volteo cambio, señuelo, sí, sí que sí, ya sabíamos que iba a hacer eso, chiquitina, así que, venga, Garra Nociva, pum, no le hacemos nada, y la envenenamos, bueno, está bien, eso lo quiero hacer, pero con, no la destruyimos, ni modo, ni modo, ni modo, aquí probablemente, su Calyrex, tiene, ¿qué te gusta? que tenga, mmm, amuleto puro, pues sí, ya vimos que sí, espacio raro, ok, mete todos los espacios raros que quieras, IndyDi se tiene que ir, probablemente, IndyDi haga, mira, esto va a estar, impresionante, y metemos, mira, idon, y metemos, sorpresa, a Calyrex, aunque IndyDi haga, follow me, si deja IndyDi en el campo, está bien, porque, pues se va, ok, ya la retiró, él sabía que IndyDi podía chupar faros, ok, Torkul con el solecito, ahora va a ser, cambio y va a ser, Tera, un Tera agua, probablemente, ¿no? Metemos a Miraidon, ponemos el campo eléctrico, él tiene que poner, así lo forzamos a que meta a IndyDi nuevamente, pasan los días, ahora tenemos dos problemas, Torkul, ok, Torkul, ¿quién nos derrotaría? ¿con quién me gasto el Tera? si me gasto el Tera con él, aguanto, puede ser que aguante él, y a ver si me puedo ir, y hacemos fuego Fatuo, ay, espero que sí se haya seleccionado, eso era lo importante, el fuego Fatuo, ok, él no hace Tera, voy a botar aquí, para que la lanza glacial, no me vaya a derrotar de un golpe, y que me derrote Torkul, pero creo que Torkul es más lento, así que por los dos lados, me va a reventar, tierra viva de Torkul, excelente, fuerza equina, no es cierto, maldito seas, pensé que no iba a ser lanza glacial, relincho blanco, bueno, está bien, volteo cambio, no la derrotamos, maldito seas, snizzle, snizzler, y, ok, apenas van dos turnos, debe haber metido a Whimsicott, bueno, espacio raro dos turnos, protección, y, barrera espinosa, vamos a ver que hace él, si cambia, quita, no, no quita a nadie, veamos, tierra viva contra, ok, y lanza glacial, no, fuerza equina, interesante, ok, 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 Hacemos señuelo Este va así Y vamos contra el Tierra viva Lo aguanta bien Overpun Y todavía nos mete un crítico No lo aguantamos Se hace el relincho otra vez Maldita sea Metele Overpun Todo el power Contra ese mendigo Tómala No lo destruimos Ok Venga, venga, me quedé pensado O sea, me quedé callado porque estaba pensando Cómo podemos salir de esta cosa Ok Aquí Él puede meter a Metemos brillo mágico Y él puede meter tal vez A este Indie Nada más para poner el campo Yo creo Bajarle el ataque especial a Miraidon Pero vamos a meter un brillo mágico con No creo que tenga ahí este Bastaguardia Él está pensando si cambia a Pokémon O los deja morir No, los va a dejar morir Ok, hasta ahorita somos los más veloces Indie está a un golpe Pero no sé si Indie Pero no sé si Indie tenga espacio raro Así que probablemente sí Ya no hay solecito Ya no hay campo Ahora sí que meta su campo Psíquico Indie está a un golpe Pero me preocupa al otro Pokémon Mmm ¿Quién será? Ya no puede meter Sol Ya no le va a ayudar Y pues el campo Nada más le ayudarían Que no haya movimientos de prioridad Ok Excelente Ya no está el El Solezuki Y ¿Quién es más rápido? Miraidon 187 166 Sí Bueno Hay que asegurar el brillo mágico Sí o sí Y Agarrote Leanna Venga Porque esa cosa tiene Banda aguante Lo más seguro Brillo mágico Excelente Adiós Indie Me sudó Me sudó Porque no sabía Cómo O sea Me sudó Esas fuerzas equinas Yo tenía Pensado arruinarle su estrategia Con Incide Error Pero Nos duerme A nosotros no nos puedes dormir Papi Como quiera Ya te quitamos Tu banda aguante Y ahora sí Pegamos Con Carrota Leanna Y nos llevamos Este combate Ojito eh Acuérdense ¿Qué prefieren ustedes? ¿Una dulce? ¿Mentira? ¿O la cruda? ¿Verdad? Déjenmelo en los comentarios Si es que les gustó también el gameplay Bien Bien, 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 bien Pues Un No sé si sea Trick No es Trick Room No trae Pokémon Bueno, nada más Este Flurryerman Le puede meter el Trick Room Yo no veo por qué no Meter Miraydon Snizzler Pudiese ser No sé si le empiece con Incine Error Incine Error Está así como que Le está diciendo Ponme, ponme, ponme Pero yo puedo poner a Whimsicott Atrás Snizzler Porque Snizzler va a entrar sí o sí Para llevarnos a Flurryerman Y nos puede servir Incine Error Para bajarle al Manotas Aunque Ogrepoon Nos puede ayudar Contra Bueno, fíjate Ogrepoon Nos puede ayudar Contra Flurry No, yo creo que Urchifu esta vez Porque tenemos Tres targets para Urchifu Estoy hablando de Flurryerman Estoy hablando de Incine Error Y de Ursaluna En dado caso Que no meta Ursaluna Pues Digo El Manotas Nos puede dar counter Porque no le hace daño Digamos que Lo tipo eléctrico Pero los dragoncitos Sí, así que Vamos a ver Cómo nos va En este poderosísimo Combate en frente Miraydon Contra Miraydon Él empieza con Flurryerman Y con Tornadus Traemos tarjetita O no traemos tarjetita A ver, a ver No, hoy no Digo hoy no Este no No, todavía no No estaba preparado Flurryerman Con potencia ¿Qué? La velocidad Ok Se potencia la velocidad Es muy buen Este lead El del oponente Quiero llevarme A Flurryerman Así que Vamos a hacer Viento fin Para forzarlo Que él también Haga viento fin O al menos Que nos haga mofa Vamos a hacer Viento fin Y luego nos vamos Con volteo cambio Aquí su Flurryerman Es más rápida Que todos Y si él también Planta viento fin Sigue siendo más rápida Que otros Yo aquí Acabo de cometer Un error gravísimo Debí haber metido El terada Ok Qué bueno Que no metí El terada Qué bueno Que se protege Él Muy bien Y Él hace Viento fin Ok Vientos Vientos Y revientos Aquí Electroderrape No pasa nada Nada para nadie No nos queremos Morir todavía Hacemos esto así Y hacemos Brillo mágico Y Fuerza lunar A Flurryerman Tenemos que llevarnos A Flurryerman Él no se va No hace Tera Él Ok Qué va a hacer Creo que somos Más veloces Que su tornado O sea Eso está Clarísimo Así que aquí Nos protegemos Él hace Fuerza lunar Qué bueno Que hicimos el terada Brillo mágico No sé qué tanto Le bajemos a tornado ¿Nos lo llevaremos? No A ninguno De los dos Fuerza lunar Pum Lo que ocupamos Muy bien Vendaval Gélido Que lo fallen Los dos Búmsico Hacemos Hacemos Voltio cambio Y Fuerza lunar Contra Flurry Le bajó Bastante Le bajó Más Que el brillo Mágico Así que A ver si se protege No Viento Hielo Ok Apácatelas Eh No manches Flurry Ok Ahora eres más veloz Que yo Vendaval Gélido Por favor Wimpsico Vuelvelo a evitar Oh mira Ahí Bueno Está bien Está bien Nos vamos aquí Adiós Y ya Deja de estar molestando Maldito Tornados Me hubiera protegido Con Wimpsico Pero nada Está bien Está bien Ok Y Entramos con los dos nuevos Yo creo que sí Tenemos Viento Afín Tenemos Tenemos A Urchifu Ahorita No le vamos a mostrar Aquí el dulce Al muchacho Él probablemente Puede meter A Incine Road Aquí nos subimos La defensa Por si las Flies Volvemos a meter A él Yo creo que sí Porque Vamos a ver Que nos planta Él Quiero que Gaste de una vez A su Incy A ver Iron Hands Perfecto Carga Quark Le subimos Todo el poder Aquí hacemos Que nos salga Fake out A uno de los dos Sorpresa A Snizzler Ok Fuerza lunar Contra Snizzler Está bien Lo aguantamos De maravilla Y Tómala Enseñame A tu Miraidon Maldito Perro Enseñame A tu Miraidon Ahora sí Somos más Veloces Que tú Ya dejaron De soplar Los vientos Nuestro Urchifu Puede Ayudarnos Si nos puede Servir Urchifu Aquí Quien es el más Veloz Pues yo Yo soy el más Veloz O sea Snizzler Tiene la velocidad Duplicada O sea Tenemos ahorita 300 Así que Vamos a ver Que hace él Y Esperamos Esperamos Esperemos Ser más Veloces Que su Que su Que su Que su Que su Ok Que su Miraidon Tera que Eléctrico Si somos Dos Veloces Lo vemos En su Mouser Si no Ya valió Cacahuate Aquí Nos protegemos Y Él hace Chispazo Bien No lo vamos A aguantar Con Con Miraidon Su Ironhands Lo aguanta De maravilla Ok Lo bueno Es que Ya se va A acabar El campo Puño Hielo Bien Aquí Ya no Tiene Tanta Fuerza Excelente Los azotes Torrenciales De urchifo Creo Creo yo Que 80 Yo creo Que esto Es así Somos Somos más Veloces Que todos Así que Venga Abocajarros Por todas Partes Uno No lo derrotamos Y viene El segundo Venga Urchifo Por eso Te guardamos Porque tenías La banda La Perdón La ¿Cómo se llama? Pañuelo elegido Somos más veloces Aquí nos llevamos A Miraidon Que iba a meter Sus chispazos Iba a derrotar A todos Creo yo Y pues aquí El Ironhands Solamente tiene Un single target O sea Solo un objetivo Se va contra Urchifo Se hubiera sido Contra Snizzler No creo que Vuelvas a aguantar El doble Doble Abocajarro Muchacho Y yo creo Que esto es GG Para ti Señor Ironhands Doble Abocajarro Pácatelas Bye No lo ibas a aguantar Ni con la lámpara De aladino Y Colorín colorado Este match Se ha acabado Muy bien Snizzler Sacando las garras Ahora si Literal El Wolverine Híjole Estos equipos Cuando ves Un Snirgol Enfrente Ay 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 Un dolor de Un dolor de ovarios Ok Tiene doble Fake out Con Incy Con Rilabum Tiene Eser O ese archivo Eser de agua Para tener la core Agua fuego planta Y Tiene control De velocidad Con Tornados Así que Yo empiezo Con Snizzler Me voy Meto a Whimsicott O sea Me voy con Voltio a cambio Meto a Whimsicott Para que meta Viento a fin Y el último poke Quien va a ser Con Snizzler Me llevo a Rilabum Me puedo llevar A este Como se llama Incy También Y aquí nada más El mendigo Snizzler Digo el Smirgol No se que vaya a ser Así que creo que Incy Esta vez nos puede servir Para bajarle el ataque A Rila A Incy Y a Urchifu O este Ogrepoon O nuestro Urchifu Híjole Es que Urchifu También puede servirme Para ganar la velocidad Estoy con Incy Incy me convence más Porque si Me queda un match Incy Contra Este muchacho De Calyrex Shadow Pues ahí le tenemos Algo de ventaja Bueno Vamos a ver Cómo nos va En este Combatito Tenemos aquí La tarjeta de hoy Y dice Chavo Si estás Preocupado Pues no te Preocupes Su pinche Mauser Ok Muy bien El oponente Nos mete aquí El Poderosísimo Campo del Rilaboom No lo vi venir Pensé que iba a empezar Con este Smirgle Estaba más Preocupado yo Por eso O con Tornados Pero bien Por mí no hay problema Te puedo aguantar Un Fake out Me puedo ir Contra Este vato Con Vamos a ver Qué pasa Espero que el Fake out Me lo vaya a hacer A Snizzler O que gaste Su tera Ok No Lo retira Muy bien Aquí me va a poner Es mi duda Incy Perfecto El doble Fake out A fuerzas Y la intimidación El que hago Protección El hace Los orbes Espectro Bien Mira Pues tiene chaleco Asalto Lo va a aguantar Bien Perfecto Nos vamos Y a ver Si nos sale Esta jugada De antología Este Qué tanta velocidad Tiene Incy 85 Puede ser Nuestro Incy Más veloz Que el de él Fíjate Yo quería meter A Wimsicott Para meter Viento a fin Pero no Este creo que Somos más veloces Que este Híjole Chalala Vamos a meter A Incy Para Este Hacerle un Fake out A Swimsy Poder pegar A gusto Ah Condenado Calirex Tiene Amuleto Puro Ok Vale Pues le hacemos Sorpresa Esperando ser Más veloces Y A ver Metemos Tera Acróbata Acróbata A pegar Con 110 Más El Stab Son 150 Menos Un nivel Me la voy Me la voy A jugar A ver Si con eso Derrotamos A Calirex Digo No tiene Toda la vida Nos bajó Un nivel De ataque Pero Somos más Veloces Esperamos Ser más Veloces Con Incy También Para meter El fake out Con Incy Aquí Hacemos Esto Somos livianos Tenemos 300 De velocidad El bacertera Muy bien Calirex Que tipo Tipo Fantasma No Tipo Hada Uy Le hubiera metido Una puya Nociva Bueno Una garra Nociva Le hubiera dolido Bien Machín Venga Excelente Somos más Veloz Que su Incy Le metemos Crítico Acróbata Por favor Ten lo suficientes No es cierto Ni con el acróbata Pasada de lanza Ok Aquí nos vamos Con última palabra Y Metemos Garra Nociva Así Le cambiamos La jugada A él Ok Se protege Muy bien Espero que No nos derrote Con lo que nos vaya a hacer Le hacemos Aquí Última palabra Ya le bajamos Dos niveles De ataque Y ahora sí Papi Si venga Miraidon Para forzarlo A que cambie Si venga Miraidon Vamos a forzarlo A que haga un cambio Con Rilabum Y él va a meter Fuego Ah Última palabra También se va Bien Bien Excelente Ya nos volvió Bajar el ataque Cosa que Pues No pasa nada No sé si él Tenga tornados O va a meter A Rilabum De uno Perfecto Yo aquí Yo aquí me tengo Que proteger Porque soy el más Veloz Aquí un beso Drenaje Me va a reventar Así que vamos A hacer esto Incy No quiero Es que Me lo tengo que fletar Él tiene No sé quién Se hace un poco Así que No Incy Y Venga su mouse Es una renociva Venga Si hace fake cut Bueno Ni modo Me puso a pensar Con que No tenga brillo Mágico Tenga beso Drenaje Le bajamos aquí Como quiera El ataque A Rilabum Sorpresa Ok Y Demonios Está bien Qué bueno Que fue así Qué bueno Que fue así Y no Contra Snizzler Voy a meter Fit y un pulso Tanto le hace Un acróbata Digo por si Mete a Incy Ok Y espero Que se vaya A proteger Ya me lo hizo Muy Ya me le bajó La mitad Del ataque A este Vato Espero Que no haga Paz mental Ok Protección Bien Sorpresa No le hicimos nada Pero dale algo No hombre Lo debiste ver Paralizado O envenenado Quemado Creo que no se puede Se va a alargar Mucho esto Fuego fatuo Fuego fatuo Yo no O sea Él va contra mí Yo voy a estar Protegiéndome La sepaz mental Oh no Atacó Orbes Orbes Espectro Maldito No es muy eficaz Fuego fatuo Excelente Y no sé No sé si Él se va También Última palabra Bien Bueno Ya lo quemé El mesa Ok Tornados Bien Bien Bueno Ya lo estamos quemando Se va el campo ya ¿No? ¿Cuántos turnos le falta al campo? Un turno Ok ¿Cuánto tiene paz mental? Tiene uno Ok Ya Si dobla Su velocidad Pues ya valió cacahuates Así que Le damos Última palabra Y le damos No creo que le hagamos Mucho daño Pero de perdida La estamos quemando Y viento fin Él ya se cansó Y voy a meter Mi viento fin Orbes Espectro Con quien la aguante Con quien no Snizzler Híjole Snizzler Pensé que sí Le ibas a aguantar Ni modo Chanfles Aquí voy a meter Miraidon No Es cierto Sí es cierto Tiene amuleto puro Qué menso Bueno Era desarme Y luego ya Chihuahua Ok Qué podemos hacer Aquí Miraidon Para obligarlo Que haga cambio ¿Qué le podemos hacer Con lindsey? Y ya Electroderrapio O sea Si aguantamos Si aguantamos El Orbes Espectro Chihuahua Hubiera Hubiera dejado Morir a Whimsicope Porque Whimsicope Tiene Chambles Hubiera guardado Al cabo Tiene Beso Drenaje Se me olvidaba No Qué bruto Qué bruto Se me olvidó No ya Es que Chihuahua Estaba Era hacer Tera Digo Ya no puedo hacer Tera Estaba Ya lo había hecho Con el volador No no Mi mente Estaba en otra cosa Ya tengo más sueño Es que acá es de noche Y se me fue Ya Se me fue En las manos Este combate Y me controlo Bien el rival Y hoy Medio quemando A la gente Pero pues Es su Calirred Ya está Muy macizo Se me cerró Se me cerraron Las ideas Me confié Y bueno Aquí estamos Pagando Las consecuencias Chanflesukis Ni maiz Palomas Ya para qué Ya creo que ya fue mucho Yo con esto chicos Me despido No sin decirles Que soy El Pugaymer O M.Tamesh Si quieren seguirme En Twitter O en Facebook O en Instagram Normalmente subo más cosas Aquí en Youtube Pero bueno Espero les haya gustado El gameplay Si fue así No olviden de Regalarme su like Eso me apoya bastante Y bueno Yo los dejo Cuídense mucho Y nos vemos En el próximo video Adiós